Ahorita nos agarraste en curva Estamos haciendo un video también nosotros ¿Ah? ¿De qué oiga? Este, somos talento de aquí De León, Guanajuato Este, somos el escorpión plateado Hermano del escorpión dorado Ah, ¿en serio? ¿Y de qué están haciendo un video? A ver, cuéntame Se va a tratar de una dinámica De lo que conviene Una broma de billetes Para la gente, ya lo hicimos en León Se dio la broma, ahora lo vamos a hacer aquí Para ver si la gente nos Este, pues nos acepta Igual que allá Y venimos haciendo dinámica también de lo que son Regalos, tenemos regalos en las mochilas Para la gente que se quiere animar Les vamos a hacer un pequeño regalo Aquí dice mi compañero Diego, mi amigo camarógrafo Que eres el de peluche en el estuche ¿Será verdad eso? Este, nosotros somos peluche en el estuche, carnal Somos lampiños, lampiño es mejor Lampiño ¿Quién dice que por no ser lampiño No tienes derecho a ser desmadrosa? Yeah, así se habla Eso es lo que tenemos que hacer Ah bueno, pues invítanos a tus redes sociales Donde vamos a ver estos videos Porque a la gente de Guanajuato le encanta ver A nuestra bellísima ciudad en Youtube Así que cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos De hecho nosotros, lo que trata nuestro tema Es sobre el cotorreo de que es aquí en Guanajuato Todo lo que es desarrollo Que estamos creciendo Este, como guanajatenses, perdón Este, todo se está viendo En grandes, en grandes desarrollos Hay buenas empresas Entonces queremos que nos volteen a ver a lo que es el Bajío Este, también para hacer lo que es talento mexicano Talento de aquí de Guanajuato Y de León, Guanajuato Traemos lo que es cotorreo Nada más para que la gente se distraiga un poco De los problemas que da el trabajo La oficina Cualquier cosa Entonces, este, pues nada Queremos representar bien a León, Guanajuato Y a todo Guanajuato Para movernos bien en todas partes Y espero, pues que sea de su agrado Nuestras redes sociales es Escorpión Plateado, arroba oficial de Youtube Y Escorpión Plateado en Facebook Escorpión Plateado también en lo que es TikTok ¡Ja, chévere! Pues ya lo saben, talento capitalino Y por qué no apoyarlo desde sus bases Y ahora sí que si ya escogieron Guanajuato Capital Y a nuestra bellísima fuente ¿Por qué no ver estos videos? Que son del entretenimiento Son para estar comiendo y disfrutando Para en la noche que llegas cansado del trabajo Pues son diversión, ¿verdad mi amigo? ¿Algo más que les quieras decir a nuestro público? Síganos en redes sociales Este, para más cosas, más apoyo Este, vamos a estar haciendo lo que son entrevistas También en varios locatarios Que es de aquí de, te digo, de Guanajuato Guanajuato, León, Encilao Vamos a estar por varios municipios Y varias partes más para que nos estén siguiendo Nosotros lo que queremos hacer es que se vea la gente Porque como sabes tú, el personaje del escorpión dorado Entrevista artistas Nosotros estamos entrevistando a todo lo que es la gente El común del día con día de la gente Y que también tienen derecho a tener una reacción con este personaje Ver qué es lo que pueden hacer Si alguna pregunta que le hayas querido hacer al escorpión dorado Se la puede hacer al escorpión plateado que es su hermano Chévere, chévere, pues ya lo oyeron El populacho a la gente y a nuestra gente Pues ya lo sabe A seguir las redes sociales Que aquí mi buen amigo Escorpión plateado Está para entrevistarlos Y hacerles algunas bromillas Para el sistema de noticias de TV Guanajuato Con imágenes de Diego Hernández Informó Mayra Vásquez Y nuestro buen amigo Escorpión plateado Y sin pelucha en el astuche ¡Suscríbete al canal!